Conexión Dispersa presenta Un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo Progresión con Roberto Eslava Quiero desearles a toda la producción de Progresión Que tienen, chicos ustedes, 14 años en el medio Brindando entrevistas a figuras máximas La verdad es que para mí es muy lindo Yo soy Cristiano Giorgio de Buenos Aires, los saludo Y los quiero felicitar justamente a Progresión por estos 14 años Y que sea por muchísima música progresiva ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos A Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros Aquí a Conexión Dispersa, la radio Donde converge lo diferente y lo diverso Para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista Que lo arriesga todo, en cada nota y cada acorde Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar Nuestro comandante César Garduño en la producción Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico Ya estamos listos para comenzar esta noche Tenemos un programa muy especial Conversamos vía Zoom desde Buenos Aires Con el gran tecladista y compositor Cristian del Giorgio Que el año pasado presentó su más reciente material discográfico Visions Así que vamos a escuchar esta entrevista Con un gran músico Que además de su labor como compositor Ha sido reconocido como pedagogo Como difusor por supuesto de los conocimientos En torno al teclado Actualmente cuenta con un patrocinio de Casio Que le ha permitido viajar a distintas partes del mundo Y también inventó un novedoso sistema de enseñanza Llamado The Secret Key para tecladistas Así que de esto y mucho más Vamos a platicar esta noche con Cristian del Giorgio Bienvenidas y bienvenidos a Progresión Muchísimas gracias por esta oportunidad Cristian Primeramente me gustaría preguntarte ¿En qué momento llega la música a tu vida? ¿En qué momento tienes tus primeras experiencias con la música? Sí, las primeras experiencias que tuve con la música Bueno, nosotros venimos de una familia de todos músicos La verdad es que no se miraba tele en casa Sino que se tocaba un tema Mi abuela profesora de piano Mi abuelo profesora de guitarra Mi madre cantante Así que bueno, siempre fue moneda corriente La música para nosotros la verdad muy lindo Muy lindo todo Yo recuerdo que tenía algo de 4 o 5 años Cuando recién intentaba pegarme un poquito la batería A mis 6 años ya tuve mis primeros discos de Rush Y bueno, la verdad es que siempre me consideré una persona muy afortunada Por tener un seno familiar En donde era todo por música Era música siempre Así que vengo con muchísima inspiración Con muchísimo bagaje familiar musical Así que bueno, desde muy corta edad por suerte Tuve mis primeras incursiones con instrumentos con la música Y bueno, hablando de los instrumentos, Cristian ¿En qué momento el piano, los teclados se convirtieron en tu instrumento? Yo al principio era baterista Estudié la carrera de batería y percusión En un centro de formación musical importante acá En la Ciudad de La Plata, Buenos Aires Y es como que llegó un punto en donde necesitaba expresar Ya no con golpes Sino ya con una cuestión un poco más armónica Yo recuerdo cuando tenía 12 años Me llegó un DVD Que el padre de una amiga de ese momento me dice Mira, ¿por qué te gusta Rush? Estos son los Rush del 2000 Y me hace llegar el DVD Seed from a Memory De Dream Theater Y bueno, fue amor a primera vista Cuando vi a Jordan Rudess Con su curvo, el K2600 La verdad es que fue muy hermoso Y a partir de ahí Fue como un flechazo Fue un enamoramiento Que bueno, hasta el día de hoy Las teclas se convirtieron en mi pasión máxima Referido a los profesionales, claramente Cristian, has hablado de artistas como Rush Jordan Rudess ¿Hay algún otro artista que haya sido Una influencia importante En tu forma de interpretar Los teclados, el piano O en tu forma también de componer? Sí, yo creo que Bueno, es el abanico clásico En donde quizás Patrick Moraz Estuvo en Yes Rick Wayman, los colosales Rick Wayman, Keith Emerson Fueron Oscar Peterson El piano Fueron personas que a mí me marcaron un norte Y me dijeron Bueno, por acá Siempre la verdad es que Tuve al progresivo en mis venas La verdad es que Para mí es increíble Increíble todo lo que ha hecho Este género Hoy en día tan descuidado Lamentablemente Música elitista si se quiere Música de las minorías Pero bueno Acá estamos haciendo toda la fuerza posible Para poder Seguir llevando lo más alto Que se pueda El estandarte De la mejor música Bajo mi humilde opinión Cristian Además de la composición A mí me llama mucho la atención Que en tu carrera Hay una preocupación Por compartir tus conocimientos Y al respecto Me gustaría preguntarte ¿Qué es The Secret Key? Esta manera tan innovadora Que has presentado también De enseñar De compartir también Tu experiencia con los teclados La verdad es que The Secret Key A mí Me cambió la vida Porque Más allá de Yo creo Principalmente Que el talento No es ni más ni menos Que una fuente Inagotable De autosuperación constante Yo creo que uno Va a llegar A donde Decida Llegar Yo creo que eso es Vital Obviamente Hay muchísimos factores Que pueden llegar A influir En cómo se Desenlace Las diferentes cosas Pero La verdad es que Comencé Sin Nombre Sin En ese momento No estaba Tan Recién comenzaba Todo el tema de Facebook De Instagram Y todo el tema De los influencers Era como Era como medio Medio complejo Yo no tenía nombre No tenía La verdad es que No tenía demasiados recursos Con un Pobre Y ordinario Trabajo En una repartición Pública Acá en Buenos Aires Lo comencé Como una Cuestión Beta Yo daba Clases He grabado Diferentes Videos Tutoriales Para ayudar Y enfocados En una Cuestión Personalizada A diferentes A diferentes Alumnos Si se quiere A diferentes Tecladistas Para poder Brindarles Un apoyo Una perspectiva Diferente De esa manera Mi esposa Ya hace Seis años Me dice Porque en vez De quizás Hacer estos Live En facebook O hacer estas Cosas De una manera Un poco Más hogareña Un poco Más homemade Un poco Más casera Porque no tratás De hacer un Tutorial Y ya estaba Ya era la era De youtube Entonces Con todos los Miedos Con quizás El dinero Que no Que no Hundaba Y bueno Todas diferentes Cuestiones Miedos Temores Lo intento Lo intento Y bueno Elijo Un compendio De ejercicios Y de conceptos En donde Están llevados A todos los niveles No hace falta Leer partituras Y cuando Vendí El primer Tutorial Con muchísimo Fuerzo Era una emoción Gigante Hoy ya son Más de 900 Tecladistas De todas partes Del mundo Que conforman A la comunidad De Secret Key Y lo convirtieron En el curso Número uno De enseñanza De teclas Latinoamérica Al día de hoy Cuenta con Cinco volúmenes He dado Diferentes Colaboraciones También como Master VIP En el Instituto Inmac Quizás Álvaro López Un referente De México Un gran amigo Al cual aprovecho Para mandarle Un cariño Muy grande Y la verdad Es que el tema De los de Secret Key Es la herramienta Que a mí me hubiese gustado Tener cuando tenía Esos 12 años Y vi a Jordan Rudes Tocando Y yo quería Llegar ahí Quería llegar a ese Dale Quería intentar Sonar de esa manera Quería tener Herramientas Vocabularios Recursos Cosas que yo no tenía Con mi limitado Instrumento Con mi limitado Conocimiento Y es lo que A mí me hubiese gustado En ese momento Que alguien pueda guiarme Que alguien pueda instruirme Con un plan estratégico Personalizar Personalizar Segmentado Segmentado Estudio Acorde al nivel De cada persona Con un seguimiento Permanente conmigo Vía whatsapp La verdad es que es el curso Más completo Que vas a encontrar En materia De teclas Y bueno Ya se volvió Una constante Mi vida A partir de eso Me di a conocer Y me vio La gente De Casio Argentina En primera instancia Luego Casio Latinoamérica Después Casio Global Hasta el punto De representar A Latinoamérica En NAMM En NAMM Show En Los Ángeles Donde tuve la posibilidad Después de Sí Fueron más o menos Unos 20 años Después de que conocí A Joan Rudes Por video En Synchronous Memory Hasta poder darle Un abrazo Poder darme un beso Poder entregarle Mi primer álbum Ascension Y bueno La verdad es que Los de Secret Key A mí me cambiaron La vida Y me dieron La posibilidad De viajar Por todo el mundo Impartiendo conocimientos Y tocando Teniendo la posibilidad De tocar en vivo Con personas tremendas Como Tanta gente Victor Buten Virgil Donati Billy Sheehan Steve Morse Increíble Increíble Sin palabras Y bueno Hablabas acerca De tu primer álbum Christian ¿Tú cómo sientes Que has evolucionado A partir también De todas estas experiencias De tocar con gente Tan importante Estas experiencias Con The Secret Key Pero cómo sientes Que tú has evolucionado Como compositor ¿En qué momento Te sientes como compositor Actualmente? Yo creo que Venimos a esta vida Con Con el designio De De aprender Nosotros venimos acá A aprender Y quien Se olvide de eso Para mí Es Es una ropa El hecho De cómo Estoy O quizás Cómo evolucionó Mi composición Quizás Estaría mal Que lo diga yo Ahí te invito Roberto A que hagas Tu propio comentario Y que la gente Obviamente Invitamos A todas las personas Que puedan Buscar en todas Las redes sociales En todas las plataformas Digitales CDG Projects Tenemos Dos álbumes Ascension Y Visions Que acaba de salir En noviembre pasado Referente al tema De 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 la búsqueda Yo te puedo hablar De una búsqueda Roberto Yo Yo te puedo hablar Desde ese lugar Te puedo decir Desde Me pasa quizás Algo muy similar Con el tema De la Secret Key Hago la música Que Que a mí me gustaría Consumir O sea Tengo a Quizás A todo esto Que ahora Lo denominan Neo Pro Y todas Sus vertientes Progresivas Que tiene Escucho A varias Bandas Como Jack Gardner O Wayne Archeco Que se yo Diferentes Propuestas Muy tremendas Stephen Taranto Desde Italia Un gran Gran guitarrista La verdad Es que En principio Hago la música Que me gusta De la mejor manera Que puedo En batería Me acompaña Un tremendo Gran 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 Percusionista Patricio Sossi Cuadrini También desde acá Desde la ciudad de La Plata De Buenos Aires Él en su momento Fue profesor de Berkeley Una persona muy Muy talentosa Y bueno En este último álbum Tenemos la colaboración De Joey Fernández De Argentina De guitarras Y José Arenas Desde Chile Así que bueno Tratando de hacer La mejor música Que se puede Estas son las palabras De Christian Del Giorgio Para iniciar con la música Esta noche Vamos a escuchar algo De CDG Project De su más reciente Material discográfico Visions El tema es Destiny Forge Y con esto Continuamos Estamos en Progresión Hi, this is John Lodge Of the Moody Blues And you're listening to Progresión ¡Gracias por ver! 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 de fondo a Visions, y la verdad es que todos esos conceptos completamente eclécticos, esos saltos musicales, esos cambios que sorprenden, esa fuerza que impulsa, que eso que va para adelante es una fuerza, que uno solamente tiene que demostrarlo con hechos, que no existe lamentablemente una palabra para poder definirlo, para poder marcarlo o encuadrarlo, no existe un rótulo, para mí es mi forma, yo cada vez que toco con las teclas lo hago con el corazón, yo toco con el alma, o sea, mis dedos, mis manos es una herramienta, simplemente, pero primero está en la cabeza, y antes de que esté en la cabeza, está en el corazón, uno lo siente, uno lo racionaliza y uno lo expresa, es simplemente eso, es como una extensión de uno, yo soy progresivo en mi vida, yo tengo ese empuje en la vida, en cada cosa que hago, cuando cocino, cuando estoy haciendo la cama, cuando manejo, cuando toco, es que para mí es así, o sea, ese empuje, esa polenta, como decimos acá en la Argentina, es lo que a mí me define como progresivo. Él es Cristian del Giorgio en esta entrevista exclusiva para Progresión, vamos a escuchar algo más del más reciente material discográfico de Cristian del Giorgio bajo el nombre de CBG Project, del disco Visions, escucharemos a continuación el tema Natural Immunity, y con esto continuamos, estamos en Progresión. Progresión Hi, this is Steve Rodry for William, you are listening to Progresión. Progresión Tienes Tienes Gracias por ver el video. 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 No por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tengo solamente... Y espero... Y... en México... y verlo... y... ... en inglés... ... y... y... con el tiempo... por el... y... 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 ... y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.